Bienvenidos a un nuevo videoanálisis en RederStone.net En esta ocasión tenemos con nosotros el switch gestionable profesional Edimax XGS5008 Un dispositivo que incorpora 8 puertos 10Gbps de esta manera podremos conseguir una velocidad de hasta 10Gbps en full duplex Este switch gestionable está orientado específicamente a pequeñas y medianas empresas que quieren aumentar la velocidad de su infraestructura de red Gracias a este switch gestionable podremos conseguir velocidades altísimas 10 veces superiores a los típicos switches Gigabit Ethernet Además en el contenido del paquete incorpora todo lo necesario para enracarlo directamente y unirlo junto con los otros routers y dispositivos de red De la propia empresa donde lo instalemos Una vez que ya conocemos las principales características de este switch gestionable Edimax XGS5008 Os vamos a explicar lo que hay en su interior Lo primero que vamos a hacer es retirar el propio switch y hablar de los accesorios que se incorpora en la caja de este equipo de alto rendimiento Tal y como podéis ver los accesorios vienen perfectamente compartimentados excepto la documentación Que eso está directamente encima del propio switch Tal y como podéis ver en los accesorios tenemos todo lo necesario para enracar este dispositivo Tenemos los tornillos necesarios y también unas gomas para colocarlas directamente en la parte inferior del propio switch Y de esta manera enracarlo correctamente Además también tenemos los típicos adaptadores metálicos para enracarlos junto con otros routers O con los servidores de la propia pequeña o mediana empresa Además también encontramos el transformador de corriente de este switch 10G del Edimax XGS5008 La principal característica de este transformador de corriente es que es capaz de proporcionar una tensión de 12 voltios Y una intensidad de corriente de 3,5 amperios en corriente continua De esta manera podremos alimentar toda la circuitería del propio switch Además el conector es diferente a lo que nos tiene acostumbrados el fabricante de Edimax tal y como podéis ver aquí Además de este transformador de corriente también encontramos el típico cable que nos conecta directamente a la red eléctrica Y que deberemos conectar a este transformador de corriente y que de esta manera alimentaremos el switch directamente Una vez que ya hemos conocido todos los accesorios que incorpora este switch gestionable Edimax XGS5008 Vamos a ver la documentación que incorpora el propio fabricante para que los usuarios o los administradores de sistemas Sean capaces de configurarlo correctamente y sin ningún tipo de problema La documentación de este switch viene en una bolsa de plástico y en su interior encontramos el CD con el manual de usuario en diferentes idiomas Y también una guía de instalación rápida Realmente en esta guía de instalación rápida no encontramos muchas configuraciones Aunque lo tenemos en varios idiomas únicamente nos va a detallar el propio fabricante Cuál es la dirección IP por defecto para entrar en la administración del switch Que en este caso es la 192.168.2.1 como nos tiene acostumbrados el fabricante de Edimax Y respecto al usuario es admin y la contraseña por defecto es 1234 Una vez que ya introduzcamos esta información en el propio navegador web Directamente accederemos a la interfaz gráfica de configuración Además otro detalle muy interesante que el fabricante Edimax ha incorporado en este switch de alto rendimiento Es que nos metamos directamente en la web oficial de Edimax Pro Para descargarnos el último firmware de este dispositivo De esta manera tendremos las últimas funcionalidades y los últimos parches para que el rendimiento sea el mejor Tal y como podéis ver en la parte frontal de este switch XGS5008 En este caso encontramos un pequeño botón que nos va a permitir encender y apagar todos los LEDs de estado Y también encontramos un LED de encendido del equipo y otro LED de sistema Además tenemos los 8 puertos 10 Gigabit Ethernet en su parte frontal Con un LED que nos va a indicar la actividad del propio enlace Y con otro nos va a indicar la velocidad de sincronización En la parte derecha encontramos los típicos aberturas de los tornillos Y también un ventilador para extraer el aire caliente de su interior En la parte izquierda encontramos estas mismas aberturas para colocar los tornillos y enracar el propio switch Y unos agujeros perforados para que se introduzca el aire frío en su interior y refrigere todo el equipo correctamente Por último en la parte trasera de este switch EDIMAS XGS5008 Encontramos un puerto de consola con conector RJ45 y también un botón de reset para restaurar a valores de fábrica Y por último encontramos el conector de alimentación de este dispositivo EDIMAS XGS5008 Como se puede ver la carcasa es completamente metálica Algo normal en los switches profesionales de los diferentes fabricantes Y en la parte inferior es donde encontramos una pegatina con los datos de la alimentación Y también con los datos para introducirnos directamente en la interfaz web de configuración Con la dirección IP 192.168.2.1 y usuario y contraseña admin 1234 Además también incorpora la dirección MAC del propio switch 10 gigabit Hasta aquí hemos llegado con este análisis del switch EDIMAS XGS5008 Y próximamente en RederZone.net os vamos a ofrecer un completo análisis Donde os explicaremos todas las características técnicas Y también comprobaremos el rendimiento real que es capaz de proporcionarnos este equipo ¡Os esperamos!